Bueno, acá estamos ensayando una obra teatral que estamos pensando estrenar en más o menos en julio, agosto, que es todo integrado a la mayoría de alumnos del tercer año del profesorado de teatro, escrita, dirigida y actuada por alumnos de esa facultad, que se llama Grajea Transóptica, que escribieron dos compañeros míos, yo la estoy dirigiendo y bueno, el compañero acá lo tenía corriendo recién, así que, bueno. ¿Es un unipersonal? No, somos varios, lo que pasa que con el tema de la facultad y todo eso nos estamos organizando y como nos cedieron este espacio, la mayoría de las veces sí somos uno o dos practicando, pero ensayamos, somos siete en total, más o menos. ¿Dónde será la puesta en escena? Y por ahora va a ser en la Indija, todavía no es nada seguro por el tema de los horarios, de los ensayos, pero nuestro lugar para hacer la función, digamos, la primera vez es la Indija, digamos, por ahora. ¿Reiteramos el nombre de la obra? Grajea Transóptica, se llama. ¿Y los autores? Se llaman Dima Santillal y Mariano Díaz. Y, bueno, vos como directora. Sí, me dieron ese rol, así que ahora estamos un poco entrenando. Mi rol, más que nada, es crear los personajes y hacerlos entrenar a los muchachos, más que nada en el tema físico y ese tipo de cosas. ¿Y tu papel cuál es? Bueno, mi papel se llama Iris, es una de las entidades que acompaña al personaje principal. No puedo decir mucho, pero es eso. Y nada, básicamente es un nuevo emprendimiento que tenemos todos juntos, así que estamos metiendo para llegar a la fecha de estreno. Así que nada, recontentos estamos. ¿Te dedicas a esto? Sí, me dedico a esto. Y también soy alumno ahí de la facultad en UADER, el profesorado de teatro. Gracias.